Un mejor escrito imposible al final de la noche, terminar con ese tiro libre para que toda la fanática de Miami te reciba con ese cariño. La verdad que sí, que es un partido muy bueno de parte nuestra, la verdad que queríamos empezar así, dándole una victoria a esta gente, agradecer a toda la gente que estuvo hoy presente. Sabíamos que era importante para nosotros arrancar este campeonato ganando, y bueno, por suerte lo pudimos hacer al final y muy contento. Leo, parece tarea fácil para ti marcar de tiro libre, pero ¿qué viste en ese momento para poder marcar ese gol al último minuto? Bueno, nada, me quedó justo la última e intenté como lo hago siempre, tuve la suerte de que pasó, que fue al arco, que el arquero no llegó, fue gol y bueno, fue una alegría enorme poder conseguir este primer triunfo, después de cómo venimos en la liga, es importante empezar a ganar, más allá que es otro campeonato, para la confianza es muy bueno conseguir victoria. Leo, te viene la primera parte hablando muchísimo con Joseph Martínez, después ingresaron en conjunto. ¿Qué le decías mientras estaban afuera? Porque vimos que la conexión entre ustedes fue magnífica. No, nada, comentábamos el partido, cómo se estaba dando el juego, los espacios que podíamos llegar a tener si entrábamos, porque por cómo estaban parados ellos, si bien ellos el primer tiempo tuvieron muchas ocasiones, tuvimos la suerte de ir con victoria al descanso, y después el segundo tiempo creo que la más clara la tuvimos nosotros. Leo, de parte de toda la comunidad de Miami, te doy las gracias por venir, por tomar esta decisión, porque has cambiado anímicamente a la ciudad, y sobre todo porque ahora los esposos están obligados a hacer lo que él deshace, que es ir al supermercado. Bueno, nada, muy contento de estar acá, como dije en mi presentación, es el lugar que elegimos con mi familia, y estamos muy felices de haberlo elegido. Agradecer nuevamente a la gente, y ojalá siga de esta manera y nos siga acompañando durante todo el año, porque lo sentimos y para nosotros es muy importante. Y por último, dejamos de dedicarle esta victoria a Ian, que estaba sufriendo en el vestuario por la lesión que tuvo, viene de las lesiones graves de mucho tiempo, y hoy tiene la mala suerte de volver a pasar por una lesión, creemos que es grave nuevamente, y nada, mandarle mucha fuerza a un chico muy joven que seguramente se va a volver a recuperar y va a volver a estar con nosotros otra vez, o sea, ojalá sea cuanto antes. Gracias Leo, felicidades. Gracias.